Dentro de mí, mi mirada está en el horizonte, la decepción y yo Llegaré a la meta, se cumplirá, lo sé, el futuro triunfo me depara Nada se interpondrá, la debida se esfumó ¿La reconocen? A ver, allá los veo, de aquel lado los veo como apagados ¿Existen los otakus apagados? ¿Todos estamos prendidos? ¡Sí! Ardiendo está la llama al fin, la victoria no pertenece ya El poder del fuego habrá, de tener convencida el corazón tuyo será ¡Suscríbete al canal! 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 Y si tú logras, se las puede morar Si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor El cielo se despegó 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 Y la juventud Se las Thirdor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!